¡Adiós, ángel mío! Yo, mañana me voy, aquí en esta tierra no puedo vivir, morir yo quisiera, más bien que olvidarte, quisiera dejarte recuerdos de amor. Mañana me voy y tú te quedas, y solo me llevo mi fiel corazón, suspiros y lágrimas. Soy yo, sos y queja, de aquel ser amante que lejos se va. ¡Adiós, ángel mío! ¿Qué haré yo, amor, sin poderte olvidar? No te puedo borrar del pensamiento, al verme sin tu amor es un tormento, que va acabando ya con mi aliento. Por eso yo te pido, mi vida, que me quieras, no me dejes morir sin un amor. Brindarme una esperanza, sin que a mi pecho hiera, para morir tranquilo, sin sentir dolor.